En realidad tengo menos de jugar, quiero el DLC. ¿Cuándo sale el DLC? El...el iba. El DLC de acá. Podrejo Rayman, vamos. Que mille de la puta. ¿Cuándo se juega? Oh, continuas. Oh, se va a estar de partida. Bueno. No se guarde una mierda. No se. Chale, es giros. No tengo giros, no tengo giros. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve mal. Ah, mierda, no los pillé. No se ve mejor en la pesadita. Oh, mierda la puta. Tengo que borrarlas todas. Tengo que borrarlas todas. Tengo que borrarlas todas. A ver cómo funciona aquí. Una pesadita es con la pantalla táctil. Es con un botón. Mierda, quería ver el cañón del otro lado. Aquí soy yo. No sé si es bonito el personaje este. Necesito descontrolarlo. No lo he perdido. No lo he perdido. No he perdido. Oh. Conecta, rato, rato, rato. A cuanto srato es justo miro. ¿Esta es tu matricio? ¿Qué es tu matricio? Es mucho más dinámico que empecé a evitar. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es mejor aquí, es mucho más dinámico, mucho más rápido. Dios, qué puto jugazo. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Cómo he puesto! ¡Hijo de puta! 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 ¡Toma! ¡Hijo de puta! 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 Bueno, creo que es el mismo siempre que fue creado por las aves Creo que es el único origen que tiene ¡Hijo de puta! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. ¿Hay algo allí? Hijo de puta. No hay nada. Está brutalísimo este puto juego. Ya lo olí. Este disco es siedísimo, hijo de puta. Nos vemos en el reyman que hoy me daban miedo. Recuerdo que no hay especiales con los niveles de... ...como de juguete o algo así. Un deshacer pequeño. ¿Y eso? No. Toma. Esta juego también tiene los... ...también tiene los niveles infernales. Entiendo que sí, ¿no? Siempre me daban decir unas cosas. No. No puedo saber ahora que está. No. No hay uno. 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 ¿Qué pasa? que me ocultas? que es eso? back to origins ahí está un blumen tengo que conseguir los 3 tengo que respawn igual 500 lobos ¿cuál es? tengo que abrir el botón a criatura es no 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 criaturas ¿para qué quiero saber? puedo salvar a la señorada Bárbara recuerdo su nombre pero no estaba seguro se está quemando se está quemando se está quemando ¿Qué desea? ¿Movir todo algo? ¡Oh! Mira la puta. Ayuda. Oh, me dejé algo allí. Hijo de puta. Ah, no sé qué. Ayuda, no me da tiempo. La mala de esta clase de juegos es que hay que memorizar toda la cosa. Oh, ya está. Me había sacariado allí, entonces. Oh, me faltaron. Hijo de puta. Para el dolerito. Rescue Barbara. Oh, sí lo conseguí. ¿Qué desea? Great, you are playing with Barbara. You can choose one other characters, three other. Oh, me lo desee lo quedan. ¿Puedo jugar con ella? ¿Esta no es el lado? Esta es la... El norte de acá. No. ¿Vale? ¿Vale un rato con la colorada? ¿Ya está? ¿Dónde están los niveles en automático? ¿Por qué solo hay que correr? Ah, está brutalísimo. Y hay una versión para ellos. Que no sale para ningún otro consola. ¿Qué desea? Tengo que recogerlos. Me parece que desaparecer algo. Ah, son súper divertidos estos juegos. Son increíbles. A ver, uno, dos, tres. ¿Puedo instalar el Trials Fusion este? Es un puto piso, bueno, yo la puta. ¿Cómo está el reino? Oh, ¿qué es eso? A ver, lo hacen... Bueno, no lo hacen ángulo. No lo hacen, digo no. Es súper divertido el juego. Me estoy gustando un montón. Es que son brutales los Rebans. ¿Cuánto durará? ¿Me lo paso en esta semana? Súper divertidísimo estos juegos. ¿Qué vas a hacer? Hijo de puta. ¿Cómo muere la señora? A ver. Oh. Me pica. Son súper coloridos. Hijo de puta. ¿Qué le haces? Dios, ¿cómo lo pasé con el Rebano Origins? Puto jugoso. ¿Espera? Me faltó algo. Secretillo. Desde el cual sueñan con seres raros. Me recuerdan estas cosas. Se supone que todo el mundo es de Rayman, es un, ¿cómo se llama? Mundo de los sueños o algo así. Es verdad, me salté la intro. No está mal, la color debe estar muy bien, podría elegir diferentes personajes. El chino de todo está loquísimo. ¿Recordáis el reloj de fiesta de los muertos? ¿Te has hecho el reloj de los muertos? No tenemos. Por ahora no. Rescuo, bárbaro, rescate. Repescúrese, ¿qué es esto? ¿Tiene lootboxes también? Vamos. 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 Otra criatura. Otra criatura. Quicksand. Este será uno de los niveles automáticos. Dilicultad, tres. Mi corazóncito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La colorada. Oh, se me fue. Yo voy a morir. Oh, está dura esta mierda. Es que son de los niveles que hay que morir. Oh, ya no me lo da. No se creó también. ¿Dónde vas? Hijo de puta. Oh, ya no me lo da. El rey es de la zona madera. Vamos. Vamos. No me lo da la zona. Como están las reinas. ¿Y este? Es el tenisino. Se llama tenisino. No me lo da. Todo eso. Se supone que son los hijos del dios, que creo que es tremendo. Cuidado. Oh, corre. Hay algo allí. No es una mierda. Oh, dentro, si. No, espero. Hijo de puta. Dios, como morré. Ah, no me da tiempo al pensar bien. ¿A dónde vas? Oh, se fue. Oh. Tengo que salvarle, mierda. Tengo que salvarle, tío. No le di, hijo de puta. Tengo muchísimos margen ahora con todas las monedas. Creo. ¿Qué es eso? Oh. Oh, maldita sea. Desde aquí. Me dio la putona. No. 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 Hijo de puta Oh, son buenísimos estos juegos, me encantan. ¿Cuál te lleva? Se imagina que podría jugarlo con emulador. 50. Que campesan con Raiden, estoy brutal. Un nivel más. Ahí está. Un nivel más. Un nivel más. Qué bonito está, brutal el puto juego. Solo que se mete un poco de miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están brutales los fondos. Vamos. Dios. Ah, me destruyó. Dios, eso es hermosísimo el puto juego. No lo puedo hacer. No, 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 no. Eso es lo que pasa. Ah, les puedo. No. No, 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 no. Não, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ah 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 pero que no era así puedo morir ahí está que lea el hijo de perro el hijo de perro ah el hijo de perro que es esa cosa Oh, me trimaste, hijo de puta Tengo que correr Hijo de puta, no me das la cosa bien Tengo que correr Tengo que correr Oh Tengo que correr 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 Tengo que correr